En este vídeo vamos a hablar de la última hora tanto de Messi como de Kylian Mbappé y también hablaremos del tremendo enfado con los árbitros de Marco Berratti que podría ser incluso sancionado. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain. Sin más dilación ya, vamos con la primera de ellas y son unas palabras de Frenkie de Jong sobre Leo Messi. Desde antes de que coincidieran en el FC Barcelona, el neerlandés Frenkie de Jong ha colocado a Lionel Messi como el mejor futbolista de todos los tiempos. Su valoración no tiene nada que ver con que hayan sido compañeros. Frenkie de Jong etiqueta a la actual 30 del Paris Saint-Germain como The Best, porque según su manera de entender el juego, nadie domina tantas facetas como él. No solo es porque es el mejor marcando goles o asistiendo, también es el líder regateando, generando ocasiones, firmando pases progresivos en el tercio final y pateando tiros libres. Por todo lo que es capaz de hacer dentro de la cancha, el nacido en 1997 considera que no hay elogio exagerado para Leo. Lo disfrutó como hincha a la distancia y lo gozó desde cerca. Messi simplemente está en otro nivel. Messi es el mejor en prácticamente todos los aspectos del fútbol. Ya sea que hiciéramos ejercicios de finalización, jugadas de posicionamiento u otros juegos de entrenamiento, él era el mejor. Ningún elogio sobre él es exagerado. Para mí es el mejor de la historia, declaró Frenkie en entrevista para The Guardian. En febrero de 2019, el Internacional, por Países Bajos, dijo esto sobre el 7 veces ganador del Balón de Oro. En mi opinión, Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. Creo que es el jugador más completo porque puede hacer cualquier cosa con el balón y sin él. Es un jugador que crea muchas ocasiones y su pierna izquierda es asombrosa. Es muy inteligente, simplemente está en otro nivel. Otro futbolista que también se ha pronunciado sobre Messi, en este caso ha sido Marcos Reus, que ha decidido entre el argentino y Cristiano Ronaldo. Desde hace tiempo a Marcos Reus, capitán del Borussia Dortmund, le preguntaron si está dentro de lo que todavía creen que el mejor futbolista de todo el mundo en la actualidad se encuentra entre el Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Aclarando que es difícil no decir que ambos siguen siendo los más grandes del planeta por todo lo que han hecho en la última década. El internacional alemán comentó que en la disputa directa pone a Messi en su propio escalón seguido muy de cerca por el bicho. Es difícil decirlo, ¿quién es el mejor del mundo actualmente? Porque Messi y Cristiano han dominado por 10 años. No puedes elogiarlos lo suficiente. Es increíble que han mantenido ese nivel y que incluso han mejorado. Así que siempre serán dos de los mejores futbolistas del planeta. Creo que hay otros jugadores que han alcanzado cierto nivel. Pero para mí, Messi es el mejor futbolista con Cristiano Ronaldo muy cerca de él. Concluyó el ex Borussia Monke Gladbach en palabras recogidas en el canal oficial del Borussia Dortmund. Admiración y respeto total también para el máximo goleador histórico de la selección de Portugal. Pero Reus confirmó que pone al máximo goleador histórico de la selección de Argentina como el mejor de la época. De hecho, en un ejercicio con la gente de medios de Bundesliga, ya había colocado al actual 30 del Paris Saint-Germain como de Goat. ¿Quién es el mejor futbolista de todos los tiempos? Lionel Messi. Vamos a hablar ahora de Mbappé y lo que podría significar para el Paris Saint-Germain su salida del equipo a final de temporada. Mbappé sigue sin decidirse sobre su futuro de cara a la próxima temporada. El Real Madrid ya le ha lanzado un ultimátum al delantero francés, que es el mayor quebradero de cabeza actualmente de los parisinos y madrileños. La equipe recuerda otros casos similares que ha sufrido el Paris Saint-Germain con grandes estrellas que no han dejado ni un euro con sus salidas en París. El caso más llamativo es el de Cavani, que llegó por 64 millones de euros y se marchó gratis. La relación entre Leonardo y el delantero uruguayo estaba ya muy quemada. El charrúa decidió tomar otro camino y actualmente se encuentra en la fila del Manchester United. En París, dejó una gran huella tras su fichaje procedente del Nápoles. Además, Thiago Silva se fue libre cuando parecía que ya le quedaba poco fútbol que dar. Con Tuchel, al que conoció en el Parque de los Príncipes, ganó al año siguiente la Champions League militando en Chelsea. Otro caso bastante destacado es el de Ibrahimovic. El Paris Saint-Germain decidió no renovarle tras un final de temporada en el que el sueco estuvo algo desaparecido y el gigante sueco puso fin a una etapa bonita en la capital francesa. Vamos a hablar ahora de Marco Berratti y de Leonardo. Y es que en concreto, el futbolista italiano podría ser sancionado. La derrota ante el Nantes no sentó nada bien en el seno del Paris Saint-Germain. El conjunto de Pochettino, que hizo un mal partido, terminó molesto por la actuación arbitral señalando al suso dicho como culpable de la derrota. Una vez finalizado el encuentro, fueron varios los integrantes del club que cargaron contra el colegiado probablemente las quejas más sonadas fueron la de Marco Berratti y Leonardo, asegurando que les estaba... Estas palabras podrían costarle cara a los dos sujetos. Y es que tal y como reseñó la équipe, la liga francesa estaría pasando en imponentes una sanción debido a las insinuaciones que vertieron sobre el colectivo arbitral. Según la citada fuente, el Consejo Nacional de Ética de la Federación cuenta con la opción de actuar de oficio y derivar esto a la Comisión de Disciplina de la LFP. En los próximos días, se conocerá si finalmente esta situación se lleva a cabo. Volvemos a hablar de Kylian Mbappé y de su posible salida al Real Madrid. El verano de 2022 se prevé como uno de los más movidos de los últimos años, especialmente en lo que se refiere a las grandes estrellas. Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé, todos ellos pueden cambiar de equipo. Troy Deeney, ahora en Birmingham City, vaticinó varios movimientos que se producirán en los últimos meses y uno de los más esperados es el del futbolista del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Creo que esto es lo que pasará. Mauricio Pocletino dejará al Paris Saint-Germain y se irá al Manchester United y con él llegará Kane. Zinedine Zidane irá al Paris Saint-Germain y se reunirá allí con Paul Pogba. Mbappé se irá al Real Madrid, indicó en The Sun. Deeney también habló de lo que tendrá que hacer el Tottenham tras la marcha de Kane. Conte tendrá que reconstruir sabiamente el equipo con el dinero de la venta de Kane, indicó. Otro de los temas tratados fue el partido entre el City y el Tottenham, que acabó este sábado en Victoria Spurk en Letty Hat Stadium. Podrías pensar que Kane llega con cierta envidia, pero fue todo lo contrario. Quería demostrar que seguía siendo Harry Kane, que la gente se estaba equivocando con él. Y ya para acabar, seguiremos hablando de Kylian Mbappé y lo último en redes... Y lo último del francés en redes sociales. Los futbolistas también tienen sus momentos de ocio y a muchos les gustan los videojuegos. Es raro que a un futbolista le guste un videojuego de fútbol, un poco. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nadie? A Mbappé le pirra el FIFA 22 y se lo demostró a Kraft. Estaba el lateral emitiendo en directo una de sus partidas cuando de repente apareció en escena Mbappé. Tremendo crossover, digno de un Emmy. Pero el cameo fue más allá. Porque el francés quiso dar una lección al marroquí de cómo se juega ese juego. Le agarró el mando, lo puso a su gusto, configuración clásica. Los botones como en el antiguo Poe Evolution Soccer es de Boomers. Y tardó 10 segundos en cazar un balón suelto y anotar un gol. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros videos. Y aquí os dejamos este video más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!